Es la primera prohibición de este tipo. El gobernador de Montana, Greg Gianforte, ha firmado una ley que prohíbe la plataforma china TikTok en el Estado. TikTok es solo una aplicación vinculada a adversarios extranjeros. Hoy he ordenado al director de información del Estado que prohíba cualquier aplicación que proporcione información o datos personales a adversarios extranjeros desde la red estatal. La prohibición es que entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y legalizará que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google permitan la descarga de TikTok en el Estado, aunque no habrá sanciones para quienes utilicen la aplicación. La polémica en torno a TikTok comenzó en noviembre, cuando surgieron preocupaciones de seguridad sobre la propiedad parcial del gobierno chino de otra empresa perteneciente a ByteDance, matriz de TikTok. La empresa tecnológica china ha tratado de restar importancia a la conexión con el Partido Comunista, insistiendo en que la participación no tiene ninguna relación con las operaciones globales de ByteDance afuera de China, incluyendo a TikTok. Pero varios gobiernos internacionales no están convencidos y han prohibido la aplicación en dispositivos federales. También han surgido dudas sobre el impacto de la aplicación en la salud mental de los jóvenes y sobre la información que recopila y comparte. Con casi la mitad de los 330 millones de estadounidenses en TikTok, la red social afirma que la nueva legislación infringe los derechos de la primera enmienda del pueblo de Montana. Es muy probable que la ley enfrente varios inconvenientes legales que podrían llegar a anular la prohibición antes de que entre en vigor.